Cuando en los años 60 se empezó a excavar tanto la fortaleza Palacio de la Montaña como lo que es la Herodión Inferior, la pregunta que había siempre en los cerebros de estos primeros arqueólogos era, ¿dónde está la tumba? ¿Cuándo vamos a encontrar la tumba de este rey? Y esa fue la pregunta también que trajo a un gran investigador y gran arqueólogo llamado Eudnetzer. En el año 1972 Eudnetzer empezó a excavar en este lugar y siguió prácticamente en forma ininterrumpida excavando hasta que en el año 2006 decidió cambiar su forma de pensar, decidió cambiar su paradigma y buscar la tumba en otro lado. En un principio él pensó que la tumba podía ser la torre redonda que está arriba en la montaña o podía estar en la Herodión Inferior, en alguno de los edificios monumentales que se encontraron ahí, pero no encontró ningún indicio, después de haber excavado estos lugares, ningún indicio de que la tumba podía tener alguna relación con eso. Entonces en el año 2006 decidió que todavía no sabemos nada hoy, en esa época, en ese entonces, no sabemos nada sobre la forma en que esta montaña fue cubierta, fue forrada. Y él sabía que aquí, un poquito arriba de donde estamos, hay una pared, lo que se llama la pared inclinada, y que esta pared probablemente haya sido el primer forraje de la montaña, la primera fase de preparación de la forma final de esta montaña. Esta pared inclinada fue finamente construida, pero cuando Eudnetzer empezó a excavar al lado de esta pared, vio que los restos de las piedras y la tierra que se utilizaron para el forraje final, para el forrado final de este lugar, destruyen la pared inclinada, son puestos sobre la pared inclinada y lo destruyen. Otra cosa que entendió es que las escalinatas monumentales, las escalinatas reales que suben a la fortaleza de la montaña, fueron cubiertas por este forrado de piedras y tierra, y una nueva escalinata fue construida, que anula también la escalinata anterior, pero también anula la pared inclinada. Todo esto que les estoy diciendo, llevó a Eudnetzer a entender que aquí, tiene que haber habido algo anterior, a el forrado final de la montaña, y tiene que haber también habido una razón por la cual esta montaña cambió su forma. Entonces, en esta zona donde estamos, haciendo algunas excavaciones de prueba, encontró lo que estaba buscando finalmente. En un principio encontró restos de un sarcófago, completamente destruido, pedazos pequeños de un gran sarcófago de piedra, y cuando siguió excavando, llegó a un monumento, a lo que quedaba, de un monumento finamente construido, con piedra caliza tallada, que se asentaba sobre un podio, más grande todavía, de 10 metros por 10 metros, construido de la misma forma, limpiando toda la zona alrededor, de este monumento, Eudnetzer encontró los restos que le faltaban, de este sarcófago, y dos sarcófagos más. En total, tres sarcófagos, uno de los cuales, hecho en una piedra especial, que no es la piedra de esta zona, es una piedra caliza rojiza, que no es típica de esta zona, ha sido traída de otro lugar. Estos tres sarcófagos, estaban finamente decorados, con rosetas, y tenían una tapa triangular, algo que no es típico, todavía en esta época, posteriormente, empiezan a aparecer sarcófagos así, pero en la época, siglo I antes de la era común, no habían sarcófagos así, en la tierra de Israel. ¡Gracias!